La maldad y el terror Oye puede controlar Y con él su robot Mattinger Mattinger es fuerte y veloz Es una furia No pueden con él Dispuesto a la lucha está Mattinger El robot Siempre lucha por la paz Su amistad Y su amor Oye puede controlar Columbia, Columbia Y me pegó un voltio Faradio, faradio Y me importa un vatio Que tiene esta bola Que a todo el mundo le mola Te sientas enfrente Y es como el cine Todo lo controla Es un alucine Es como un ordenador personal Es la bola de cristal Es la bola de cristal Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita a desplumar Ponen huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca De verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez En un puerto Italiano Al pie de las montañas Vive nuestro amigo Marco En una humilde morada Se levanta Se levanta Muy temprano Para ayudar A su buena mamá Pero un día La tristeza Llega hasta su corazón Mamá Mamá tiene que partir Cruzando el mar A otro país No te vayas mamá No te alejes de mí Adiós mamá Pensaré mucho en ti No te olvides No te olvides mamá Y aquí quieres jugar Y si no vuelves Tanto iré A buscarte donde estés No importa donde vayas Te encontraré Y tú eres capaz de ver Un mundo feliz Vivirás mejor Yo ya lo sé No andes de aquí para allá Con gesto gruñón Se vive mejor Con ilusión Chiripitiflautica Es la sonrisa de mamá Chiripitiflautica Es la sonrisa de papá Chiripitiflautico El gesto alegre del bebé Chiripitiflautico es don José Chiripitiflautico es don José Chiripitiflautico es don José